Música 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 Uy, Cecilio, ya se ve el pajarito Uy, el guardia tiene esta Cecilio Es pajarito, Diego Cuando todos apagantes Sufre más pena Y el que se va Y el que se queda Y el que se queda Se queda llevando Y el que se va Se va suspirando Cuando reja tu espada Con su piel sin grata A desgrisar Mi serenata La serenata Dios suerte a ti ahora No ves que este hombre Por tu alma llora Dice que no se siente Te la despedida Dime que te lo cuento Que se sentirá Mentir y que hasta Dios suerte a ti ahora No ves que este hombre Por tu alma llora Salga tu ventana No seas sin grata Al escuchar Mi serenata La serenata Dios suerte a ti ahora Cuando se quiere Cantar te llora Mi serenata 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 Recordando Bueno, esto es Baja la Divroce Ahí estamos Estamos disfrutando anoche Con nosotros allá en Santa Rosa Hay que mucha gente disfrutó Y querida más música Pero querida que tenemos Recorditos desde la vida De que, solidaridad para todos Que están en el color de Sevilla Y vienen las 30 Y es volver así, de esta manera ¡Gracias! ¡Gracias! En el momento que iba abriendo La puerta del carro a mi novia Unos señores se mostraban Que un segundo piso se mostraban ¡Señor! ¡Señor! ¡Apensa! ¡Apensa! Que yo le respondí Ahí desde ese fondo La pisa no pisa 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 Ahí desde ese fondo Cuando me toco la pisa ¡Esta azul! ¡Cuando! 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 ¡Vamos de la pisa! ¡Eso es la pisa no pisa! La pisa ahí por dentro Me fui maloculado A mi no me abrí la puerta ¡Vamos de por evitar! La pisa ahí por dentro Me fui maloculado A mi no me abrí la puerta ¡Vamos! En el momento que iba abriendo A la puerta del carro a mi novia Unos señores se encontrábamos En un trinco piso de ellos ¡Vamos! ¡Señor! 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 ¡La pisa! ¡La pisa! ¡No le responde! ¡Aquí no 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 le responde! Bueno, ahí teníamos la sexta, al estilo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!